Gracias, Presidente. Nuestro bloque ha sido muy activo en la promoción de esta sesión y lo hemos hecho en la certeza sobre la necesidad de construir ámbitos de diálogo y de consensos para avanzar justamente en lo que significa una reparación de mucho tiempo en la afectación de la equidad en la competencia electoral, la transparencia en la competencia electoral. Cuestiones que se han dicho, pero por sobre todas las cosas lo que vamos a priorizar nosotros en esta oportunidad es que estos expedientes en su conjunto vayan a un tratamiento de comisión que permita también abrir un marco de consulta con universidades, organizaciones sociales y alcanzar el mejor proyecto teniendo en cuenta la importancia que en estos casos tiene la mejor técnica legislativa. No va a ser un dato menor. La compulsa que se haga de distintos sistemas existentes en el país y en el mundo y por lo tanto esto nos va a demandar un trabajo muy, muy intenso que hoy esta Cámara aprobando lo que vamos a tratar inmediatamente va a habilitar este tratamiento. Nosotros creemos además que es un momento importante al no tratarse, al tratarse de un año que no es electoral y es justamente el momento preciso. Si no es ahora, perderemos el tiempo y la oportunidad para hacerlo. Insistimos en la necesidad del diálogo y del consenso entre todas las fuerzas políticas para que esto salga finalmente como una ley realmente con la fortaleza que tiene que tener. Además de los argumentos que se han planteado y que nosotros ratificamos y convalidamos respecto de la transparencia y la igualdad electoral, va a permitir que ningún ciudadano entre al cuarto oscuro y tenga que retirarse sin haber podido votar aquel al que había elegido simplemente por la falta de boletas. Además de todas estas cuestiones, el ahorro en términos económicos, pero nosotros queremos destacar sobre todo lo que significa el ahorro de los costos ambientales que implica la impresión de millones de boletas, de cantidades y litros de tinta que se utilizan para esas boletas, el transporte de esas boletas. Por lo tanto, este es un dato que esta Cámara tiene que tener en cuenta en función de los compromisos que la Argentina ha tomado de aquí a futuro para disminuir sin ninguna duda la emisión de gases y los costos ambientales y ecológicos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias.